Bueno, quiero agradecer la presencia de quienes vienen a escuchar esta charla que tiene que ver con experiencias de hijos de excombatientes. Quiero agradecer la presencia de los hijos de excombatientes, dos de ellos trabajadores del museo, eso es muy importante marcarlo también. Quiero agradecer la idea de Roberto, excombatiente también, amigo ya de hace unos cuantos años. Nos conocimos de un modo muy raro y lo único que voy a decir, un día me llamaron a mi casa y me dijeron vos no me conocés pero yo soy un personaje de uno de tus libros, porque yo había citado a Roberto en uno de los primeros textos que me tocó leer sobre Malvinas cuando él discutía con la memoria sobre la guerra de Malvinas. Bueno, ahí nos conocimos, hicimos buenas amigas, podría decir, hicimos algunas cosas juntas, esta que espero que sea una de muchas que vayamos a hacer acá, pero sí me gustaría enfatizar que tanto Roberto como yo estamos convencidos de que es a través de las historias de vida que se puede construir de alguna manera una relación diferente de los argentinos en cuanto a lo que es Malvinas para nosotros. Con Roberto compartimos también la aventura de participar en la traducción de la memoria de la experiencia de guerra de un isleño, cómo vivió un isleño la guerra desde la perspectiva de un habitante de las islas. Y nos parece que son riesgos que vale la pena correr, que en definitiva la historia de mayúsculas que por ejemplo muestra un museo encarna en personas concretas como las que están sentadas acá hoy y que sería muchísimo más fácil a veces muchas cosas en términos de sentarse y discutir posiciones, estar atento a lo que el otro dice antes de partir sencillamente de que cualquier diálogo solo es unilateral, es decir, que no necesito tanto correrme de mi posición, sino que escuchar lo que el otro tiene para decir, casi como el rumor del mar al fondo. A mí me parece que lo interesante que tienen estas cosas es que permiten la circulación de mirada diferente sobre temas comunes. Y yo creo que cuando eso pasa es cuando se producen los encuentros. Hay encuentros que son armoniosos, hay encuentros que no son armoniosos, pero no podemos negarnos a que se produzcan. Entonces yo estoy muy contento que el Museo Malvinas sea un espacio para que este tipo de cosas sucedan y que nos permite articular también con fundaciones, en este caso la Fundación Tomás Eloy Martínez nos ayudó también en la preparación y en la difusión de este evento. Así que, hecha la presentación formal, los dejo con los protagonistas. Gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias Federico y sobre todo muchas gracias a ustedes. Gracias por aceptar esta invitación a hablar de algo que hace tiempo que me viene dando vueltas y que tiene que ver con que tengan voz, que cuenten su historia y que además cuenten la forma en que elaboran, viven y piensan esta experiencia colectiva, la Guerra de las Malvinas la vivimos todos, la vivió el país, algunos la vivimos más, pero la vivieron de forma muy especial las familias y la siguen viviendo. Yo pensaba, como tal vez pensamos todos los que nos pasa algo y vivimos algo impactante que nos pasa solo a nosotros, cuando volvimos de la guerra éramos más chicos que lo que ustedes son ahora. Teníamos 18, 19 años, se nos llamó los chicos de la guerra. Y en mi caso, el entender que la guerra no solamente había sido nuestra, sino algo que vivieron los otros, me llevó prácticamente un cuarto de siglo hasta que en mi caso, que fue también la época en que volví al tema de Malvinas y me encontré y empecé este largo camino de hablar y discutir con Federico Lorenz, el preguntarle, el hacer ese trabajo que los que tienen mi oficio, mi profesión de periodistas, hacemos todo el tiempo, que es aprender de los otros, preguntarle a los otros sobre su experiencia, sobre su vida. En mi caso, yo quise contar, en parte en mi libro, Los viajes del Penélope, qué es lo que me había pasado, junté a los otros seis tripulantes de ese barquito que no los veía desde el 82, viajé a Malvinas, entrevisté a dos personas que había conocido, ellos como isleños y yo con uniforme de la Armada, y un día quise saber qué había pasado en mi casa cuando yo no estaba, y entrevisté a mi hermana Carola, que está acá. Y Carola me contó que ella estaba angustiada, estaba con miedo, con pesadillas, ella vivió, tenía 15 años, y ella vivió su guerra, y quiso que la ayudara la psicóloga del colegio, y no la quiso recibir, y no la recibió, y finalmente en noviembre le dijo que sí. Y ella le dijo, ahora ya no. Y yo, en 2006, cuando estaba haciendo Los viajes del Penélope, dije, ¿por qué yo tardé tanto tiempo en preguntarle esto? En tratar de entender cómo había sido su guerra. Nosotros vivimos muchas experiencias, cada uno de los veteranos a su manera, algunos de rechazo, otros de abandono, otros de que no nos quieran escuchar, otros que nos pongan un sello. Esto se ha contado de distintas maneras, para mí fue impactante leer el primer libro que se escribió sobre nuestra experiencia, muy poquito después de llegar, que fue Los chicos de la guerra, de Daniel Kohn. Hay un libro de una antropóloga, estábamos hablando con Federico antes de ella, Rosana Guber, que se llama De chicos a veteranos, que es una antropóloga que no se va a la selva lejana a buscar una tribu exótica, sino que somos nosotros, su objeto de estudio. Para mí es muy importante lo que escribe Federico Lorenz, Las guerras por Malvinas es, y después los otros libros, su libro de viajes a las Malvinas, me explican qué es el lugar extraño, cambiante, de esa guerra y de esas islas, en la identidad de los argentinos. Pero siento que todavía, o por lo menos desde mi posición, no había escuchado la voz, las historias, los relatos de los hijos, y por eso quiero, digamos, los invité acá para que cuenten. Y para que también, para que ustedes y yo también conozcamos de qué les pasó a ustedes, no a través de ustedes qué les pasó a sus papás. Por eso lo que quiero es que se presenten, que cuenten de dónde vienen, tal vez, ya les empecé a preguntar antes, pero quería que no dijeran mucho para que lo dijeran acá, si se acuerdan del momento en que se dieron cuenta que su papá había estado en una guerra. cómo fue eso, cómo es ser un niño y después un adolescente y después un adulto hijo de un veterano, cómo cambió eso, si les parece que eso tiene que ver con su historia personal, con sus relaciones y con la historia de su relación con su país. Entonces, yo paro acá porque quiero escucharlos, no sé si vos tal vez sos el más veterano de los hijos de veteranos y querés empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, quizás uno se... Soy el más grande. Mi padre había pedido prórroga, le tocó hacer el servicio militar durante el terrorismo de Estado. Quizás eso fue lo que siempre me llamó la atención o me introdujo a pensar en esa guerra que es tan difícil de entender porque es una guerra en la cual defiende una causa que es de todos los argentinos, pero que fue llevada a cabo por una dictadura militar y que mientras tanto en el colegio no nos... Por lo menos yo soy de Bolívar, me acuerdo de cuando hice la primaria y no nos contaban que había sido durante la dictadura militar. Aparecían como cosas aisladas la guerra de Malvinas y la dictadura. Y bueno, mi padre estuvo desde el principio del 81 hasta finales del 82 primero en la Colimba y luego incorporado en un buque de la Armada. Y quizás, bueno, él por estar en la situación especial de estar en la Marina no pasó las cosas que luego pasaron quienes estuvieron, propiamente dicho, en las islas y las cosas que uno después se fue enterando de más grande ya de las violaciones a los derechos humanos que hubo en las islas que cometieron los jefes militares contra los conscriptos. Que fue, que es, digamos, lo que hoy por hoy es más difícil de entender y el hecho por el cual este museo está en un lugar donde era un centro clandestino de detención. Y bueno, también recuerdo los años de la primaria. Me acuerdo un patente que cuando estaba el servicio militar obligatorio yo recuerdo de muy chico pensar en eso y que me atormentara la idea de que me podía llegar a tocar, vinculado directamente con la guerra, el servicio militar con la guerra. Y también, en un momento, me acuerdo de cuarto grado, la jura de la bandera, cuestionarme seriamente, ya desde muy chico, que era eso, que era la patria, que era la bandera, porque mientras los grandes decían que el presidente estaba vendiendo el país, como dijo hace poco un chico en una de las guiadas, nosotros somos guías del museo también, tenemos la responsabilidad de trabajar acá también. Hay un oso Winnie Pooh en una de las vitrinas del museo que recuerda aquella época de los años 90 donde se trató de hacer un acercamiento luego de la experiencia de la guerra y uno de los chicos hablando del presidente de aquella época y fue quien vendió el país. Y bueno, también pensar en que mi padre también una vez me dijo que hay mucha hipocresía también alrededor de lo que fueron aquellos años y que él lo vivió así también. Bueno, no sé si me fui por las ramas. ¿Te acordás del momento en que tomaste conciencia de que tu papá había estado en una guerra? ¿Vos le preguntabas, le empezaste a preguntar qué había, cómo fue? Sí, fue un poco, no, él nunca contó mucho acerca de la guerra. Más para acá, digamos, cuando era un chico no era mucho lo que contaba. Había que preguntarle, todavía hay que preguntarle para que cuente. Pero siempre fue un tema que era difícil de entender. ¿A vos te parece que no quería que ustedes se angustiaran o había algo de...? No, supongo que había algo de él también. Yo recuerdo después, muchas veces hemos hablado del tema, la discriminación que hubo en el momento de la guerra para la diferencia que se hacía por ahí hasta de la propia familia para con él, por sincerarse quizás con lo que sentía en ese momento, contrastado contra quizás otra parte de la familia. ¿Qué suerte que tenés de ir a Malvinas? Yo me ofrecí como voluntario. Y bueno, la realidad era otra, sinceramente, era la otra para él, supongo. ¿Y, digamos, sentís que le pareció que su propia familia no lo entendía de todo? No, la familia directa, ¿no? Sí, la familia grande. Sí, claro que no. Sí, no, supongo que no. Y la sociedad entera creo que no. No sé si yo pienso que no nos llevaba a comprender lo que era aquello en ese momento. ¿Y vos tenías curiosidad en que querías saber más? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y de hecho fue por eso por lo que me fui acercando al tema. Y bueno. ¿Cómo fue tu problema? Porque vos decidiste, elegiste trabajar en el Museo de Malvinas. Sí, decidí acercarme al tema y conocer más acerca de la causa. Conocí un grupo de jóvenes, parte de un centro de combatientes de La Plata, el CISIM La Plata, con el cual me fui intervisando en el tema. Nos reuníamos junto con Emiliano también. Y en ese grupo también surgía la idea de hablar de soberanía en términos amplios, de no acotarlo a lo que había sucedido en la guerra. Y bueno, así fue como me fui acercando ya de más grande a la temática. Y ahora estás cada día trabajando en esto que tiene que ver, está relacionado con la experiencia de tu papá. Él como vino acá, le hiciste la guía. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, es raro estar todos los días en contacto con un tema que por ahí, para el resto de la sociedad, quizás solo se toca el 2 de abril, ¿no? Para nosotros es pensarlo permanentemente, tratar de formarnos entre nosotros. Y de estar todo el tiempo en diálogo con jóvenes, de edades similares, más chicos, de las escuelas. Y bueno, es un contacto permanente con la temática. ¿Pensás, digamos, de las preguntas o de las cosas que te dicen acá, te pones a pensar en cosas que no habías pensado antes? Sí, claro. Sí, sí. Sí, siempre las preguntas hacen pensar y pensar un poco más. Sí, no recuerdo ahora nada puntual, pero... Bueno, también para presentarnos, ¿no? ¿Puedes contar vos? Bueno, yo tengo una historia bastante particular. Soy de Viedma, nací en el 88, mi papá es de Viedma. Mis papás se separaron cuando yo tenía un año, y yo siempre tenía una relación bastante particular con mi papá. A medida de que, digamos, que yo fui creciendo, él se fue distanciando. Siempre fue como... Siempre sentí que había una pared, digamos, que no me permitía. O sea, él estaba, no había conflictos, pero se fue distanciando. Y entonces siempre supe que él había ido a Malvinas, pero era un dato más de la... Nada, mi papá fue a Malvinas. Era emocionante cuando iba a la escuela, en la primaria, a dar la charla el 2 de abril, porque era mi papá y estaba enfrente de todo el curso. Pero no tenía mucha más conciencia que eso. Yo creo que entendí que mi papá había ido a una guerra, como a los 20 años, ya estudiando acá en La Plata, tratando de pensar, tal vez, en esa relación que nunca se terminaba de dar. Y me acuerdo que estaba en un aniversario de La Plata, o en el Día del Estudiante que estaba tocando León Gieco, y tocó Para la Vida. Y hay una parte que habla de la mirada de los hijos, como un lugar como de calma. Y no sé por qué me hizo un clic en la cabeza, me acuerdo que me la había llorado en el medio de la plaza, y a partir de ahí, por primera vez, me pregunté cuánto de esa experiencia que había tenido mi papá en la guerra podía influir en esa historia que yo tenía con él. Nunca me lo había preguntado, porque nunca había hablado con él. O sea, yo lo veía bastante seguido de chica, pero después de los 15 años, vivíamos los dos en la misma ciudad, estuvimos cuatro años sin vernos. Lo volví a ver a los 19, después yo me vine a estudiar, y siempre fue como intermitente. Y creo que la primera charla que tuve de adulta con mi papá, yo tenía 19 años, o sea, las otras eran como de chica. Y después me puse a pensar, cuando se me ocurrió esta pregunta, me puse a pensar y me di cuenta que mi papá hablaba todo el tiempo de Malvinas sin hablar de Malvinas, porque todo el tiempo estaba presente. Yo me acuerdo de los regalos que me hacía mi papá, más allá de los rollers y esas cosas. La bicicleta, mi papá me regaló, me acuerdo, una cadenita con la imagen de las islas. Cuando era chica me regaló unas balas, que eran de Malvinas. Yo tengo una, no sé, una de las tres fotos que tengo de mi papá, es de él con una bandera y un grupo de excombatientes en una plaza. Y todo el tiempo estaba como presente en él, sin ahondar. Me acuerdo que una de las primeras anécdotas que recuerdo de... Es una, o sea, no sé, me contó que una vez, haciendo la colimba, se empachó con dulce de leche. Me contaba esas cosas, nunca me hablaba de mucho más. Y bueno, yo hoy en día no lo veo, hace como cinco o seis años, después de que falleció mi abuela, su mamá. Y esa última vez que lo vi, casi sin querer también, sin que nada viniera a cuento, me volvió a hablar de Malvinas, porque se cumplían los 30 años, aproximadamente 29, 30, y me hablaba como diciendo, parece que fue ayer. Entonces también era raro cuando Roberto me invitó, porque yo por ahí no tengo la típica historia de hija de excombatientes, porque esa identidad creo que recién ahora me la estoy planteando, porque recién ahora me planteé qué significa que mi papá haya ido a la guerra. Y también, bueno, a los 20 cuando me pasó todo esto, es que como soy periodista se me ocurrió hacer una nota sobre hijos de excombatientes. Yo pensando que era una inquietud periodística, pero había mucha inquietud personal en eso. Creo que un poco el mito que tenía en la cabeza era que tal vez, conociendo la historia de otros chicos, iba a encontrar puntos en común que me ayudaran a entender eso. Y bueno, finalmente me di cuenta que no, porque digamos, hay como, o sea, cada uno la vive de forma distinta, y es muy difícil determinar en qué medida puede afectar a alguien la guerra, y en qué medida eso tiene que ver con cómo es como padre, digamos. Bastante complicado. Pero bueno, esto es más o menos. Pero qué, digamos, yo te conocí, vos me viniste a ver cuando estabas pensando en eso. ¿Cómo te surgió? Vos tenías preguntas, tenías inquietudes, en donde muchas veces también sea lo que sea que hacemos, a veces le pasa mucho tanto a los artistas como a los periodistas, como a los escritores, que viene de algo personal, una duda, una pregunta que tenemos y queremos trabajarla. Y yo creo que, sí, yo vi que ahí era no solamente una cuestión de contar una historia de otros, sino que era responderte cosas tuyas. Sí, yo sentí también un poco que tal vez también era parte de mi historia, pero yo me la estaba perdiendo porque no tenía una historia con mi papá, digamos. Entonces era como que sentía que un poco era mi identidad, pero a la vez era difícil reconstruirla a través de él. Entonces tal vez era una forma de buscarlo afuera. ¿Te parece que esa dificultad que tiene de comunicación, bueno, al menos con su hija, tiene que ver con cosas que le pasaron allá y que le hacen sentir que fue ayer, o sea, que casi que todavía no volvió de Malvinas? Sí, yo siento que eso lo... En general, también por mucho que he hablado con mi familia, con mi mamá, con mis tías, con sus hermanas, con mucha gente que lo rodea, es una característica de él el no hablar, digamos. O sea, meterse para adentro y no hablar. El comentario típico es, y no sé, porque él viste que no dice nada, es como que nunca habla. Incluso yo, obviamente, cuando él volvió de la guerra, no había nacido todavía, así que él, pero los relatos eran que no contaba mucho. Y sí, es como, él se ha ido alejando de todo el mundo, o sea, de sus hermanos, de, digamos. No con su mamá tenía una relación como muy fuerte, pero sí se ha ido como aislando mucho. Y lo que sí siento que lo conecta más es como el tema de Malvinas, otros excombatientes, ese tema. Y vos te metiste a, en cierta forma, digamos, de distintas maneras, los tres están trabajando con Malvinas, en el tema de Malvinas. Vos te metiste a entender, tal vez, algo de qué pasó en Malvinas para entenderlo un poco más a él. Claramente, sí. Cuando empecé a hacer la nota, más allá de entrevistar a hijos, bueno, por ejemplo, yo viví, cuando fui a entrevistar a los chicos, entrevistar a algunos chicos del CECIM, y fui a la Plaza Malvinas, de La Plata. Y yo había vivido cinco o seis años en La Plata y no había vivido nunca. Era la primera vez que iba ahí, digamos, para entrevistarlos a ellos. Y también empecé a leer, empecé a hacerme preguntas a raíz de eso. Y sí, porque si bien también me pasó que venir a la facultad, como decía él, por ahí me sensibilizó más a la historia, porque cuando era más chica, digamos, toda la historia de la dictadura, de la guerra, no era un tema que se tocara, como que en La Plata, además estaba como muy presente, me sensibilizó mucho la facultad, y como que a partir de ahí también, creo que por primera vez, la sentí más cercana, porque antes me parecía como un dato histórico, pero a partir de ahí fue como que me pregunté, como nada, me imaginé a mi papá ahí, me imaginé como, traté de entenderlo más allá de como una historia lejana, estática. Y sí, creo que tratar de entender, creo que la búsqueda inicial era esa, era tratar de entender, de conocer lo a él a través de esa historia. Vos tuviste la oportunidad, porque tenemos, hace mucho que no hablas, de contarle lo que averiguaste, lo que hiciste. No, nunca. No, de hecho, cuando te fui a ver a vos, hablamos, y vos me dijiste que era interesante contar su guerra, y por ahí, hablar de, buscar a los que estuvieron con él, y no pude. Así que, pero bueno, es una cosa pendiente, pero no, nunca pude, de hecho, también me resultaba muy extraño pensar que iba a venir acá, y que él no lo sabe. Pero, pero bueno. Pero, pero, te lo agradezco mucho, porque también, esta es una parte de las dificultades que, que, digamos, es, la guerra es, para todos nosotros, en distinta medida, y de distinta forma, un trauma. y también esto, esto es parte de lo que pasó, ¿no? Si todo fuera, de color de rosa, no, tal vez no estaríamos acá, y no sería tan importante y necesario hablar de esto. No sé si, si vos te identificás con algo de esto. Hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Emiliano, sí, la verdad que, muy en vínculo con esto que mencionaban los compañeros, yo soy de La Plata, soy nacido en Tierra del Fuego, hijo de Miguel Anderfunt, que decidió, después de la guerra de Malvinas, regresar, bueno, a una provincia del sur, en Ushuaia, particularmente, en Tierra del Fuego, cuestión que, nunca tuve la posibilidad de interrogar y llegar a un porqué sobre esa decisión, pero, sospecho que viene por el lado también de lo que fue su experiencia vivida. Yo soy el hijo varón más chico de los cuatro hermanos que somos. Hoy en día, tres vivimos acá en La Plata, el mayor regreso para Tierra del Fuego, y también tuve un acercamiento en una primera instancia, a este museo a través de espacios y organismos como son los grupos que conformamos con hijos descombatientes, en este caso en particular el de La Plata, a través también del centro descombatientes de CECIM. en 2015 tuve la posibilidad de ingresar a este museo y al igual que decía mi compañero Nicolás, trabajamos día a día con lo que es la causa Malvinas, con lo que es la construcción, con lo que son los colegios que recibimos, y algo que es muy sentido, digamos desde esta parte, de ser familiar directo, de algo que comenzó en un primer momento de manera indirecta, participando en actos, siendo joven, ya cada 2 de abril íbamos a formar parte de esos actos que se llevaban en recuerdo más que nada a lo vivido, en recuerdo a los caídos en Malvinas, también por parte de lo que esta organización en particular buscaba plasmar, y hoy en día lo sigo trabajando de una manera un poco más consciente, trabajando la causa Malvinas desde otra mirada también. ¿Vos te acordás de cómo conociste esto en tu infancia? ¿La primera vez que diste cuenta que tu papás estaba en una guerra? Sinceramente, no recuerdo puntualmente, pero sí tengo el recuerdo de tener dos compañeros más de colegio que tuvieron un padre que le tocó ir a Malvinas también, y ya desde esa época, primeros años de secundaria más que nada, ya trabajábamos, digamos lo que era hablar entre compañeros, qué sería para uno desde esa perspectiva de joven de decir, mi papá fue a una guerra, que le tocó vivir, pero no puedo recordar puntualmente desde qué momento. Pero es distinto de la experiencia de otros, que los padres no estuvieron en una guerra, tal vez es una, es acercarse a, no sé si tuvieron, vos mencionabas un poco de que no, de este tema, de que no sabes realmente por qué él volvió allá, no sé si es tanto el tema de, tal vez, de la dificultad de acercarte a hablar con él en el caso de Mónica. Seguramente porque yo lo considero también como de pocas palabras, en ese sentido, él mismo, en algunas charlas que hemos tenido, no, me ha, me ha indicado, digamos, me ha, me ha mencionado no hacer mucho esfuerzo por recordar lo que, lo que vivió. Entonces, desde ahí también mi postura de no, no interrogar mucho sobre el tema, pero sí siempre queda esa duda que la trabajamos como hoy decían desde acá, ¿no? Al ver, o al recibir algunas preguntas y repensar cómo fueron para él durante ese tiempo. Sí, para mí es fuerte que esto que tal vez es la experiencia más dramática, más fuerte de él es algo que está plasmado en el lugar en donde vos trabajás todos los días. Sí, es así. Y, y hay un momento, digamos, por lo menos para mí, yo lo hablé con algunos de mis compañeros, ustedes ya pasaron la edad, vos hace no mucho, este, vos tampoco, este, en donde tenían la edad que teníamos nosotros también. Este, no sé cómo lo, si tuvieron en ese momento decir, yo tengo, digamos, ahora, si existiera la colimba me estaría, como era tu, tu pesadilla de los, de los siete años, ahora tendría que ponerme el uniforme, me rapan y me toca la colimba y esta es la edad a la que mi, en la que mi viejo se fue en la guerra. desde luego que sí, pasó por mi mente en algún momento y al igual, bueno, que mencionaba hoy Nicolás, en el caso de mi papá también le tocó haber pedido prórroga, siendo clase 61, le tocó ir a Malvinas, ¿no? un año después, esas cosas de la vida y ahí es donde uno se repregunta con 21 años cómo habrá sido vivir esta situación que como bien decía Nicolás fue en un contexto duro digamos y como lo trabajamos día a día fue una experiencia que seguramente deja marcada esa sociedad. ¿Vos sabés poco de exactamente cómo, qué pasó en todos los días de la guerra? Sí, en cuanto a algunos recuerdos, no tengo detalles, digamos, nunca hemos llegado a hablar de detalles de los días. ¿El estado en ejército? El estado en ejército. ¿Estuvo en los montes? ¿Estuvo en el centro de combate? Nunca llegué a consultar sobre esa parte, sí que estuvo en las mismas condiciones que los compañeros que estuvieron en el ejército, ¿no? En la posición, así como lo trabajamos desde este museo, ¿no? En lo que era conocido como el Pozo de Zorro, compañía A, estando en Malvinas y y en esas condiciones, ¿no? Los que estuviste en Malvinas de frío, de situación, digamos, de incertidumbre también, estando, eso es más que nada la referencia que tengo yo, pero no de su accionar en sí, digamos, en los días de... en eso, yo creo que tu papá también estuvo en ejército. En de aéreo. Sí. El tuyo y yo estuvimos en Marina y en Marina hasta que no te hunden el barco no la pasas tan mal, porque... Ah, perdón, no la... digamos, pero digamos, para nosotros lo que pasaron los de... digamos, yo viví el miedo, tal vez el terror de que en cualquier momento te maten, de que vengan estar en... esas guardias a la noche que no ves nada y que... que te ves con unos ojitos y un compañero mío empezó a disparar a lo loco y era una foca. Pero, para mí fue la experiencia de los que estuvieron en los pozos de zorro y sobre todo los que después en los últimos... después de estar... de haber sido destrozados por esa experiencia de hambre, de frío, de... de estar extenuados, después viene el combate. yo los conocí después de la rendición, cuando bajaron como... como fantasmas, como... como esqueletos, como... con caras demacradas, muertos y... y eso es algo que yo no viví, lo vi después. Y... y siento también que, digamos, para mí... esas son las historias más difíciles de contar y, digamos, en mi caso cuando yo muchas veces hablo sobre Malvinas digo yo no... yo de ninguna manera sobre los que la pasaron no represento a los que... a los que están más afectados. Y esos son los que tienen también a veces dificultades de... de seguir adelante y de... y de... de cómo... de cómo... cómo... educar a sus hijos, cómo hablarles, cómo... cómo... contactar con ellos, porque muchas veces les cuesta mucho eh... contar y hasta contarse a sí mismos lo que les pasó. ¿no? por eso me... digamos... cuando... cuando... también hablamos con... con Federico, con Agostina, con la gente de acá, me parece interesante esta... esta doble... este doble naturaleza de ustedes, ¿no? de que... de que... tal vez no han... por un lado no... no han... podido hablar mucho con sus padres, pero están trabajando, vos desde el periodismo, ustedes desde... el trabajo aquí en el museo, eh... con... con el tema Malvinas, tal vez otros les... les han podido, les pueden decir algo que los ayude a entender a... a sus papás, ¿no? no sé... no sé en tu caso cómo... cómo ha sido, si le... si... si te ha... si has podido preguntar, has podido, querido, preguntarle más cosas y has hablado más con él. Sí. Sí. Hemos... hemos hablado, pero... él ha venido al museo, también se ha conmovido y... y ha recordado esos años. siempre me voy a quedar con... van a ser siempre más las preguntas que me voy a quedar sin responder que las que... que las que voy a saber realmente lo que pasó. Pero... pero también eh... ha sido indagar en... en otras experiencias y... y bueno... rescato lo que vos decías también de saber qué fue lo que lo que realmente pasó en Malvinas en su totalidad, más allá de la experiencia quizás yo la interpreto como excepcional o... de lo que le pasó a mi padre, lo que realmente pasó de manera sistemática en Malvinas, eh... que fue parte de la represión que... las mismas prácticas que había en el continente las tuvo durante las islas durante la guerra en las islas y... y bueno y eso creo que es realmente lo importante y como la guerra fue también de alguna manera funcional a los intereses de Gran Bretaña eh... quizás eh... la idea un poco es indagar en eso y... y bueno ya con la experiencia personal de... de mi padre no sé bueno él justo su madre murió durante la conscripción al final del año 81 eh... lo cual lo hacía más difícil eh... si bien no no se compara con los malos tratos y las... y las torturas torturas que hubo en las islas muchas veces eh... también sufrió el maltrato por parte de la fuerza ¿no? de los superiores eh... en un momento en que quizás bueno era muy difícil también le eh... le he preguntado si no si no tuvo la posibilidad de 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 que no le tocara ir de poder escaparse de poder exiliarse y me y me contestó que que muchas veces que 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 no era fácil eh... irse digamos poder salir de de esa situación a la cual estaba cumpliendo con con ese mandato ¿no? era era si por un lado no 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 era no era fácil externamente era una dictadura y era era difícil desobedecer pero también internamente yo lo sentía digamos en mi caso recién cuando empecé a contar la historia a chicos que habían crecido en democracia y me y me preguntaban y y por qué digamos en mi caso mi mi familia lo sabe este yo no estaba dentro del regimiento y de ahí nos mandaron a Malvinas esto fue ese ese fin de semana del 11 de abril que era semana santa yo estaba fuera y y vino la policía a darme un papel para que me presentara eh y para nosotros y tal vez eso es lo que probablemente eso es lo que hace la dictadura en tu cabeza era impensable inimaginable no obedecer te llegó el papel y tenés que ir y después recién para mí recién cuando me puse a pensar es cierto esto yo podía no haber ido pero pero es es eso tal vez que separa a la generación mía y de los padres de ustedes de la de la de ustedes eso de de hacer pensable la desobediencia y y si la la esto es lo que nos lo que nos pasó y lo que digamos en mi caso no quiero que le que le pase a mis hijos eh y me parece que hay eh algo que se ha hecho aquí ha habido muy poca contención muy poca ayuda hacia los los veteranos y y menos hacia los hijos eh pero no es extraño que ustedes vengan de de la plata que la experiencia del CECIM de la plata haya sido distinto ¿no? quería tal vez que contaran un poco de de esto y también por ahí con la palabra de de un un miembro de CECIM de la plata un veterano de porque ellos yo creo que como tal vez en ningún otro centro de excombatientes del país han han trabajado con eh los hijos y los hijos se han organizado con hijos de de excombatientes ¿no? ustedes están han hecho cosas con con el CECIM y con los hijos tal vez cuenten algo de de lo que hagan y después tal vez quería darle la la palabra al compañero de de allí porque me parece que que no es no es raro que que ustedes estén pensando y trabajando en este en este tema a diferencia de los de la capital o los de otras provincias que no que no tienen una organización que lo que está actuando y pensando sobre este tema hace años sí no ha sido la la formación se la debemos así al CECIM al grupo de compañeros que a los hijos de 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 los miembros del centro de los combatientes CECIM La Plata hace años ya que nos venimos yo me incorporé más o menos hace 4 o 5 años nos reunimos hemos hecho los compañeros por supuesto siguen haciendo sobre todo en la formación acerca de la causa como decía Emiliano y de pensar bueno qué fue lo separar también de la experiencia proveniente dicha de la guerra bueno en términos de soberanía como cómo se puede hoy abordar la temática qué es lo que se puede hacer cómo mirar hacia el futuro como decía Rosana como dice Rosana Uber a qué Argentina queremos que esas Islas Malvinas se incorporen y y bueno esa posibilidad de pensar todas estas cosas sí claro ha sido posible gracias a los compañeros del del CECIM y a los hijos con los cuales hemos podido junto con Emiliano también formarnos y permanentemente seguir en ese en ese camino Ustedes desde hace tiempo entonces se han un poco se han descubierto se han encontrado con con otros que 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 vivieron o que viven tal vez algo parecido en realidad no hace tan poco tiempo si pensamos desde cuándo es que estamos juntos es mismo desde que empezamos a participar de los actos que el mismo organismo este CECIM de la Plata llevaba adelante y ¿están andando ahí? ¿verdad? sí y de manera indirecta como les decía ya desde estos primeros encuentros uno empieza a conocerse empieza a trabajar y ya más de grande si como vos decís es que empezamos a plantear alguna especie de organización para trabajar a la par ¿no? de de estas de estos proyectos si se quiere en el caso del CECIM es un organismo al cual mi papá desde que tengo memoria que asiste y siempre trabajando con temas puntuales como son también dar a conocer esto que decía Nicolás trabajar lo que es la soberanía dar otra otra imagen de más allá de lo que fue la experiencia vivida o contar qué participación tuvo cada uno de ir un poco más a a dar a conocer qué hablamos por ejemplo las charlas que mismo se daban para dar a conocer qué hay de Malvinas de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas pensándolo tanto como como pasado como futuro también como presente hoy en día en la actualidad y bueno es de más que nada desde esos primeros momentos en que uno se acerca a estas organizaciones vos también de La Plata que es un lugar que vive tal vez de forma especial esta historia sí igualmente yo como te decía estuve cuatro o cinco años en La Plata sin conocer directamente ese espacio pero sí me sorprendió cuando llegué a hablar con los chicos eso muchos me contaban que se conocen porque como sus papás se juntaban se juntaron ahí creo que apenas volvieron de la guerra se juntaban entre ellos y ellos nacieron ahí y se juntaban a comer asados ahí se conocen de chicos muchos y claramente lo que me impresionaba mucho es que era como una historia totalmente distinta a la mía en el sentido de que ellos habían respirado por ahí un poco esto tenían muy en claro digamos tenían una mirada política sobre Malvinas tenían como muy pensado y muy elaborado y eso me sorprendió muchísimo que había como unos hijos pensando como en el futuro digamos de eso pero la verdad es que yo era mi primera o sea de hecho en Viedma tampoco nunca había ido ningún acto con mi papá pero sí en la escuela esas cosas y no conocía otros hijos de excombatientes así que no tenía mucho esa historia quería ahora en esta última parte también escucharlos a ustedes aquí hay varios excombatientes creo que varios de ustedes tienen hijos y también pueden pensar en esto o sentirlo tal vez como yo con mi hijo desde el otro lado entonces me gustaría que también pasar el ¿dónde está? este micrófono y que por ahí que si tienen preguntas o comentarios Mario después bueno Ale vos no te vas a salvar no te vas a salvar sí no bueno me cuesta un poco no es que me cueste sino digamos me parece que que está bueno seguir con este clima me parece que yo como que interrumpo en esta cuestión porque me parece que son los hijos los que están hablando hoy y y un poco en esa historia que ellos cuentan me parece que también nosotros hemos tratado de 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 formarlos de participar pero también queremos que hay un momento en el cual tienen que seguir volando tienen que seguir sus propios criterios y tampoco estigmatizarlos de alguna forma y que queden como los hijos descombatientes que tengan que opinar como los padres pero realmente bueno también hicimos una una experiencia es una experiencia en el caso del CECIM por ahí distinta a otros pero hay otros que tienen otras experiencias y bueno también lo que sí sentimos es que nosotros los padres en vez de dos hijos o tres yo tengo tres en vez de tener tres yo tengo varios porque cada uno de nosotros de alguna forma cubría las necesidades o siempre o todos fueron nuestros hijos porque desde las primeras marchas apenas habían nacido nos acompañaban siempre los dos de abril o en las marchas que hacíamos siempre estuvieron los hijos presentes y bueno nos bancaron supongo tantas cosas y tantas angustias pero también ellos nosotros por eso digamos me parece un momento en la cual yo no quiero hablar mucho no por no hablar sino porque me parece que interrumpe este clima en la cual ellos tienen la palabra lo que sí es bueno es cierto que estos chicos se formaron y que también tienen una visión política y lo que primero que le pedimos nosotros es que hicieran su propia opinión que hicieran su propio grupo y tratamos que bueno nosotros los empujamos para que se desprendan de nosotros y nos critiquen y nos digan le han errado en esto está mal en el otro no hablaste bueno estas cosas por suerte también digamos para nosotros esto de no anclarnos en la guerra fue un un tema que siempre lo fuimos charlando y porque realmente bueno también pensamos que este este lugar que fue en este caso mío el C5 como hay otros compañeros en La Plata que tienen los mismos tienen buenos valores y que por ahí no están con nosotros pero que también ahí están y en otros lugares lo que quisimos era también que bueno que que siguieran creciendo porque en algún momento este en este en este peso que nosotros llevamos en este legado por los compañeros que cayeron serán ellos los que deberán los que tendrían que continuar el CECIM no va a cerrar sus puertas el último día que el mundo de nosotros bueno sea el último sino que ya tenemos y pensamos que va a haber una continuidad así que bueno yo celebro esta reunión de los hijos y me parece que bueno hasta ahí digamos porque tengo esa sensación que hoy la palabra la tienen ellos y por supuesto puedo apoyarlos y siempre estoy a disposición como otros compañeros para para bueno responder preguntas pero pero tienen que hagan su camino solo también me parece que es el camino que queremos para ellos que tengan su propio su propia idea sobre Malvinas y y bueno y sobre todo esto está el recuerdo ellos van a pelean por todo pelean las mismas banderas que nosotros como fue estas causas que todavía están pendientes como es la identificación de los soldados pero también tiene una visión de presente y de futuro sobre Malvinas y de ver qué va a pasar con Malvinas y qué país se va a hacer cargo en algún momento de Malvinas y que mínimamente es eso que bueno y yo también quería agradecer y darle la la bienvenida a mis compañeros de todos esos años Alejandro fue me 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 llevó a pensar no solamente en en otra forma de 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 trabajar a partir de lo que pasamos y lo que vivimos juntos en en Malvinas nosotros directamente juntos en Bahía Fox sino en en una invitación que a mí me yo se los contaba antes que me que me que me llamó la atención y la y la acepté porque era tan loca de irnos juntos hace casi dos años a Londres a con con un grupo que incluía bastantes veteranos argentinos y encontrarnos con veteranos ingleses y jugar mezclados un partido de rugby y en eso vinieron algunos hijos yo no no pude llevar a mi hijo pero vos si llevaste al tuyo y es y y yo creo que que el 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 hacer eso junto con nosotros fue así como yo he visto yo estuve en el 25 aniversario en la en la plata fuimos juntos ¿no Fede? y vimos de qué manera en esas actividades se incluía los hijos para mí fue fue otra otra forma de verlos este metido en eso que era un que era un juego pero muy serio que incluía recordar los momentos más más terribles de la guerra pero al mismo tiempo pensar de otra manera en el futuro por eso bueno también les agradezco a los dos que estén aquí que y esto y también digamos mucho por por lo que me me enseñó y crecí de aquella de aquella invitación que ahora veo que en varios casos porque no eras el único que llevó no sé cuántos hijos había había varios ¿no? en ese viaje sí y ahora ya se está dando el caso de que hay británicos que han estado en ese evento que no nos conocíamos que han venido acá y están con mis hijos y conocen a los hijos de otros este y fue muy bueno la verdad que este las Malvinas es fue una guerra justa pero evitable y bueno el pueblo argentino en ese momento no la quiso evitar sino que la quiso tener y y es lo que el pueblo argentino se mereció en ese momento una guerra con una potencia que no se iba a quedar tranquila porque le sacáramos unas islas que ellos pensaban que no no se las tenían olvidadas pero como habían ingleses ahí y el imperio protege a sus súbditos la guerra la tuvimos varios temas vos dijiste que disculpame que sea personal pero vos dijiste que la guerra que vos no no sos como un ejemplo de los que sufrieron en la guerra porque vos veías bajar de los montes a esos demacrados y que se yo y yo el recuerdo que tengo de vos en el avión entre la base almirante SAR y capital es que estabas extraviado o sea también y capaz que vos de mí o vos no te acuerdes pero alguien que me haya visto a mí llegar también así que todos volvimos volvimos de esa tierra diferentes a veces no se puede achacar a la guerra actitudes como la que vos nombrás en tu padre o sea gente que me conoce a mí de chiquito me dice que yo mejoré que antes estaba peor así que uno es como que lleva en su psicología cosas que después la guerra tuerce un poco pero capaz que la característica de personal ya viene de antes y bueno este y respecto a hijos yo mis hijos digamos cuando volvimos de la guerra todos no queríamos contar que habíamos vuelto o sea que éramos veteranos era mala palabra porque podías no conseguir trabajo te podían mirar de otra forma se podían alejar no sabían viste cómo estabas de hecho en los currículums la primera vez que yo puse que era veterano de guerra era cuando ya no necesitaba trabajo que no me importaba entonces ponía ahí pero hasta ese momento había que evitarlo y bueno me quedó eso y entonces cuando nacieron mis hijos trataba de evitar tener que contarles que yo era veterano y hasta algún día que entendieran y bueno ahí les iba a decir mi madre orgullosa de que yo soy veterano a mi hija de dos años cuando tenía dos años le dijo porque tu papá fue a la guerra que se yo a mi hija y viene mi nena y me dice vos fuiste a la guerra papá y bueno dije bueno y desde ese momento mi hija después mi hijo y yo siempre les conté porque la verdad a mí para mí la guerra fue una experiencia sensacional a pesar de todo es donde se ve lo peor y lo mejor de las personas y yo vi de las dos cosas y es un golpe muy fuerte no se puede describir y bueno vos encontrás tipos que han estado en la guerra que te cuentan todo con detalles y por ahí uno que es veterano es como que se anima más a preguntarle a otro veterano y donde estuviste que se yo y vos estuviste en tal batalla por ahí entraron y te tocó estar y cuántos mataste o cómo fue y bueno como que no tenés miedo en preguntar y sabés que el otro te va a responder y entonces te encontrás con gente que vos podés hablar abiertamente y te describe cómo con una bayoneta le descuartizó un inglés y te lo dice contento y otros que vos ves que hay un bloqueo así que hay de todo y bueno ahora esas eran las cosas que quería decir si se me ocurre otra cosa gracias mi hija tiene 13 años yo me casé viejo por ahí por la guerra bueno de hecho cuando entré al trabajo me hicieron a los 24 años me hicieron un test psicológico yo solamente a la psicóloga le dije que había ido la guerra porque lo iba a descubrir pensé y y no me dieron nunca el resultado de ese test sí que me tomaban y a los 35 yo tomo una persona y pido el test psicológico y siempre lo pedía para testear a ver si lo que yo veía de la persona era o sea yo generalmente no tenía dudas entonces la persona la tomaba y el test psicológico ni me interesaba pero de esta tuve dudas en tomarla pedí el test y salió lo que yo pensaba y como salió tan bien dije y a mí ¿qué me habían dicho cuando yo como ya era gerente lo pedí digo ¿me das el test psicológico? y agarra y dice sí bueno que por haber ido la guerra no sé qué tiene tiene como ímpetu quiere solucionar cosas o sea como que tengo mucha fuerza ¿viste? para ir adelante ¿qué sé yo? pero que tiene puede sufrir sufre inestabilidad emocional y que recomendaban en ese momento que me avisaran para que tenga una ayuda psicológica para que busque ayuda psicológica porque lo podía afectar en su vida pero que laboralmente era buenísimo yo veo eso y digo ¿por qué no me avisaron? y bueno y ahí fui a una psicóloga y le dije mira tengo inestabilidad emocional yo quería casarme con alguien no podía casarme con nadie era muy exitoso con las mujeres pero no con una sola y tuve dos meses con la psicóloga y conocí a mi señora en esos dos meses conozco a mi señora y me casé y hace 18 años que estoy con ella cosa que ni mis viejas ni mis amigos podían creer así que bueno me casé viejo por esto y ahora soy estable emocionalmente o no sé o trato de serlo me sale bien y tengo una nena de 13 y otro de 9 y voy a dar charlas a los colegios y todo eso sorry por lo extenso yo creo que a mí y tal vez a algunos de los papás podés recomendarnos la psicóloga esa yo pensaba yo quiero agregar una pregunta a los chicos hasta donde sé pues bueno nosotros trabajamos en un museo que todos los museos tienen una dualidad que es peligrosa se supone que son para preservar cosas la verdad es que también como es un lugar de encuentro entre las generaciones siempre está el riesgo de que lo que nosotros queremos preservar no es aquello que a los más jóvenes les vaya a interesar o que lo vayan a recordar de la misma manera ese es un filo peligroso sobre todo cuando estamos hablando de experiencias límites que es como alguien las elige contar por ejemplo o no contar yo lo viví de esta manera o lo viví de tal otra yo entiendo que ninguno de los tres chicos tiene hijos todavía pero aunque es una pregunta entonces crónica digamos lo que yo pensaba mientras los escuchaba hablar cuando contaban porque los tres hablaron de dificultades para hablar con los papás eso quedó claro por distintos motivos yo me imaginaba mientras los escuchaba y lo transformo en pregunta cuando tengan hijos ¿cómo le van a contar a sus hijos lo que hicieron sus abuelos? porque eso me parece a mí lo interesante de pensar estas cosas también a mí me hacía pensar todo el tiempo eso bueno ¿cómo le van a contar a sus hijos lo que les tocó vivir a sus abuelos? y en ese camino es contar lo que vivieron ustedes como hijos de sus abuelos yo creo que tal vez tal vez algunos ni siquiera no es que no han tenido hijos sino que no han empezado a pensar en tener hijos ah sí difícil no sé yo creo que en algún punto yo siento que lo que hablaban creo que cuando entrevistaba a los chicos muchos tenían como una mirada como súper heroica de los padres y a mí siempre me daba esa sensación como que lo que le había pasado era muy injusto ¿no? y que porque mi papá tenía 18 años cuando fue se enteró cuando estaba allá prácticamente que iba a la guerra y cuando volvió no hubo ningún tipo de contención ni para él ni para su familia ni para nadie y en algún punto sentí que más allá de que coincido en que tal vez mi relación con él no tenga que ver con que haya estado en la guerra sí siento que que le faltó que le falta todavía que todavía y yo creo que toda la vida va a ser algo con no sé si una mochila pero que lleve pero pero que creo que podría llevarla de otra manera y nunca nunca tuvo digamos esa herramienta y para mí todo eso tiene que ver con un contexto histórico y político muy importante para nuestra sociedad entonces me parece que que lo importante para transmitir tiene que ver con eso con con ese contexto y con y con no sentir lo que yo sentía antes que tenía que ver con un dato histórico frío algo que pasó en la historia y que leo en un libro sino que tiene que ver con historias de personas que tienen hijos que tienen una familia y que les pasa un montón de cosas y que y que me parece que eso es como lo importante como que querría transmitir eso historias de vida sí supongo que siempre es bueno invitar a hacerse preguntas supongo que estando en contacto con con chicos y preguntándonos conversando siempre si tuviera hijos los traería al museo Malvinas para acá no sé no está bien por ahora no tengo bueno no si desde mi parte para completar la respuesta muy en vínculo con lo que dice acá Verónica y también quizás darle la palabra al mismo abuelo en ese caso para ver si se logra desde esta parte poder responder un poco más lo que lo que yo no pueda modificar digamos desde la palabra digamos viva todavía en el momento a veces algunos abuelos a veces hablan o tienen más fácil para comunicarse con los nietos que con los hijos a ustedes les parece que así como digamos los tres dijeron y algo que se que se que se dice mucho y que es parte de lo que nos pasó que hubo no hubo ayuda apoyo contención les parece que ustedes les hubieran necesitado o les hubiera servido tener tener extrañaron tener apoyo para ustedes en esta situación de hijos de combatientes a mí me da cosa contestar porque es mi historia distinta pero no yo creo que me hubiese cansado con que él la tuviera en mi caso sí no es que porque se está grabando si tu hijo estuviese ahora acá que le preguntarías y que diría él con respecto ustedes hablaron sobre la guerra de marvinas esa es esa es una cómo reaccionó él mi tía marion siempre ha sido un faro de luz y de buenas preguntas para mí desde que era chiquito y este mi hijo yo lamento mucho que no esté en este en este momento aquí mi hijo me hubiera gustado que esté acá con ustedes también les contaba esto es al principio él yo estaba ya escribía sobre marvinas y él me escuchó contar historias y yo también estaba hablándolo con otros entonces un día creo que tenía seis o siete años me 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 dijo vos estuviste en la guerra estaba en la época de videojuegos y de películas de este de 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 superhéroes que mataban a miles a a cañonazos y me dice ¿cuántos mataste vos? y a mí me aterró la pregunta sin sin digamos no me puse en el lugar de ese niño y le dije por suerte ninguno y se decepcionó mucho porque él él quería digamos como como a uno le pasa tal vez ese paso tal de la de la infancia a la adolescencia puede ser la comprensión de que la de que matar a otros es malo y y me él él sí quería quería que le contara la la historia de de la guerra yo creo que empecé muchas de las cosas que cuento en los viajes del Penélope se las conté antes a él me sirvieron mucho sus preguntas él es un es ahora ahora también le gusta que le cuenten y leer y ver series y películas es es difícil sacarlo de Juego de Tronos pero pero en en esa época eh a mí me tal vez no sabe y si en algún momento ve esta grabación se enterará de lo que a mí me sirvió que él me pedía que le contara mi historia completa y no con los atajos con los que contamos muchas veces las cosas más que nos duelen eh y entonces yo yo se lo conté como si como si fuera una como si fuera una novela como si fuera una película eh a él le 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 resultaba todo esto muy muy lejano muy exótico eh pero digamos no quiero no quiero adelantarme o aventurarme a pensar qué diría él acá porque yo creo que una de las una de las cosas que me que me fascinan de mi hijo es que dice cosas que me sorprenden y entonces eh pero 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 sé que él él siguió mucho sobre todo mi digamos yo viajé a las Malvinas la única vez que fui fue en el 2006 antes de la de la época donde donde desde allá podía estar chateando con él entonces hablé dos veces con él por teléfono salió una fortuna eh y para él fue porque digamos eso fue lo que él vivió ya de adolescente mi viaje de vuelta uno de ustedes ¿no? tu papá volvió no al tuyo sí eh no creo eh bueno también lo lo hablamos tu viaje de vuelta a las Malvinas fue no no nos nos impacta eh y lo que nos pasó mi hijo tenía miedo que tuviera una regresión ¿no? que volviera a sentir el miedo la angustia que sentía allá pero pero yo creo que que vivió porque porque ya estaba consciente muy de cerca eh que me pasaba a mí en mi viaje de vuelta ¿no? no sé si si vos también seguiste ¿cuándo volvió tu viaje? en más de una oportunidad regresó y también me cuenta esto de la sensación a que se encuentra al regresar ¿no? porque así como yo lo presentaba como de pocas palabras o algo cerrado hablar sobre ese tema también está la parte de comentarme que al llegar por ejemplo al cementerio de Darwin ablandar toda esa parte y no poder aguantar esa 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 experiencia eso vivido ¿no? también bueno a modo de de contar que fue una de las las cosas que hizo al regresar por ejemplo fue en el mismo cementerio de Darwin tocar el himno argentino para para bueno justamente para los caídos que allí se encuentran y también en vínculo con esto que hoy hablaba Mario se está trabajando hoy por la identificación ¿no? cuestión que sigue trabajando pero en ese sentido él sí desde su regreso si tiene otra 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 comunicación ¿no? de otra experiencia regresar con otra edad regresar con 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 compañeros que le ha tocado estar allá de joven digamos y reflexionar sobre sobre lo vivido ahí es donde lo encuentro un poco más accesible de hablar vos sos músico él también toco instrumentos sí de hecho yo aprendí acordeón también acordeón sí a veces yo les decía antes que tal vez algunas preguntas difíciles podían los dos son músicos podían contestarlas tocando yo también quería digamos la persona más más joven que está acá el único que todavía no tiene la edad donde hubiera que teníamos nosotros cuando fuimos a la guerra en mis sobrinos y sé que no se no se asustan ni si a Milana de hablar con mayores no sé si si tenés alguna alguna pregunta o algo que pensás no porque a mí ahora esto es lo que siento que nos pasa y me pasa con ustedes ya son más más grandes pero con todos los lo sentimos que nosotros que nos nos llamaron chicos ya ya somos bastante bastante viejos y es interesante ver qué pasa con nuestra experiencia y con lo que vivimos con lo que pasamos en los reflejados y cómo lo perciben lo viven y lo elaboran de la generación de ustedes y tal más joven yo creo que estamos no sé si quieren decir algo más o si no o dale que tal le le quede a los chicos si a partir de que empezaron a participar acá del museo con la gente interactuando con la gente si eso fue un motivo de acercamiento con sus respectivos padres si eso les permitió a raíz de consultas o de lo que fuere, acercase más a sus padres. Sí, bueno, desde luego que sí, porque el museo también nos sirvió a base de formación, de cuestiones que no conocíamos, entonces de ahí iban a surgir ciertas preguntas que a uno le interesaba ir a preguntar, de todos modos, repito, pero la parte de ida y vuelta nunca fue tan contínua en mi caso, pero tampoco intento retomar mucho sobre ese tema, pero sí seguramente que despertó el interés por conocer un poco más aún cómo fue esa experiencia vivida en mi caso. No, él vive lejos, no vino, no sé. No, él es de La Plata. Tu papá sí, vos le hiciste la guía. Sí, 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 por suerte, sí, hemos compartido momentos acá en el museo, sí, fue, 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 muchas veces abordamos la temática después de cuando vino y pudimos pasar. No, en mi caso no trabajo en el museo y no jure. ¿Vos habías venido al museo? No. ¿No? No, nunca. Pero disculpame, ¿tu padre sabe que trabajás en el museo? Yo no trabajo en el museo. No, 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 no. Ah, no, no. Somos dos. Ellos dos, yo trabajo. No, 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 él no sabe que está acá hoy. No sabe que estoy acá hoy. Sí, sí, hace cinco o seis años que no hablo con él, así que no sabe de mi inquietud ni de que empecé a hacer esta nota, ni nada. Pero con tu mamá sí. Sí, o sea, gracias a mi mamá también pude saber mucho de la historia por ahí de Malvinas. Había muchas cosas, por lo que yo decía siempre mi papá, contaba anécdotas, pero que eran como esto, digo, no sé, por ejemplo, estar haciendo panqueques con dulce de leche y contarme que cocinando a los oficiales habían bajado un tarro de dulce de leche y estaban empalagados y como anécdotas así. Sí me contó de cuando los capturaron, que estuvieron todos juntos como en un galpón. Él me decía que no tenían nada para comer y que el jefe de ellos había suero, así que se alimentaban con suero. Eso creo que fue lo más escabroso que me contó. Y después, sí, mi mamá me contó algunas cosas más de su vuelta y de cosas que él le había contado que había pasado allá. Y bueno, y estaba un poco la historia presente todo el tiempo porque, no sé, la de mi abuela tenía un papelado de fotos, hay una foto de él sentado como en ese cañón. Y bueno, a través de eso un poco supe, pero no tuve muchas charlas de adulta con él y de la infancia no recuerdo haberle hecho preguntas muy... Sí me acuerdo que cuando yo lo volví a ver, yo lo dejé de ver a los 15, lo volví a ver a los 19, que era esto que vos decías justo a la edad. Y sí me acuerdo de tener una charla, yo con mi adolescencia y mis dramas, de que me había peleado con mi mamá y como que era todo terrible. Y recuerdo que él me dijo, bueno, como que a veces te tocan cosas en la vida que te tocan y que hay que ir para adelante. Y me dio el ejemplo de lo que le había pasado a él con Malvinas y me acuerdo que me quedó eso. También creo que es, con estas memorias a veces de padres más ausentes, otros más callados, que seguimos pensando y haciendo nuestro este tema. Tal vez tiene que ver con que de distintas formas lo trabajaste como periodista, no lo trabajaste acá en el museo. Y yo creo que no son los únicos que se han acercado a Malvinas, a la guerra, a la experiencia, como también intentando acercarse a unos padres que me reconozco en eso, tenemos dificultad, como uno siempre tiene dificultad para hablar de las experiencias automáticas. Por eso me parecía importante un poco para cerrar esto que, como decía Diego Lorenz, es lo primero de un camino y de vías de diálogo para compartir ese tipo de experiencias y escucharlos de ustedes que no han sido, en general, incluidos en la conversación y en el recuerdo de la guerra. Ustedes nacieron todos después de la guerra, pero la guerra está dentro de ustedes. Y por eso les agradezco muchísimo que se hayan abierto, que hayan venido a compartir. Les agradezco también a todos ustedes que vinieron, que hablaron, que participaron, porque creo que es algo que, si bien pasó hace ya más de 35 años, en cierta forma nos sigue pasando y también nos permite pensar en cosas más amplias de este país. Entonces, bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias especialmente. Gracias. 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 Gracias.